Quédate atrás Hoy vas a ver, también puedo ser cruel No me preguntes que daño me hiciste Si tengo en la cara tu mano marcada Me diste sin causa y llena de rabia Te vengo a decir Que no pienso quedarme un día más Me rato por siempre o te vas No pretendo aguantarte un golpe más Te creíste tan macho y ya verás Que todo lo que causas te pagarás Y con lágrimas me suplicarás Que me quede a tu lado un rato más Ni me toques ni me hables Nada más Quédate atrás Quédate atrás No te acerques más Mira que ya te voy a respetar Ya me cansé O te vas No pretendo aguantarte un golpe más No te creíste tan macho y ya verás Que todo lo que causas te pagarás Y con lágrimas me suplicarás Que me quede a tu lado un rato más Ni me toques ni me hables Ni me toques ni me hables Nada más Y con lágrimas me suplicarás Y con lágrimas me suplicarás Que me quede a tu lado un rato más Ni me toques ni me hables Nada más Que no pienso quedarme un día más Me rato por siempre o te vas Y con lágrimas me suplicarás No pretendo aguantarte un golpe más Ni me toques ni me hables Ni me toques ni me hables Y con lágrimas me suplicarás Y con lágrimas me suplicarás Que me quede a tu lado un rato más Ni me toques ni me hables Nada más Y quédate atrás Y con lágrimas me suplicarás